En primer lugar, muchas gracias Rosa María Payá por estar acá con nosotros en esta nueva edición del programa ON-OFF Conversaciones Libro. Muchas gracias también a todos los miembros de la red Libro acá presentes que hacen posible el periodismo que hacemos en el Libro. Rosa María Payá es una activista y disidente cubana, opositora al régimen, activista por la democracia y por la libertad. Hoy en día lidera el proyecto Cuba Decide, también es fundadora de la red latinoamericana para la democracia. Es una defensora de la libertad, la democracia liberal y los derechos humanos. Muchas gracias Rosa María por estar acá con nosotros. ¿Cómo estás en primer lugar? Pues bueno, buenos días a todos también, a cada uno de los miembros que nos están escuchando. Es un día, son unas jornadas difíciles para todos los cubanos por todo lo que está ocurriendo en la isla y para nosotros, para mi familia en particular. Nos estamos acercando al décimo aniversario del asesinato de mi padre y de Harold Cepero, mañana. Se cumplirán 10 años del atentado y bueno, estamos involucrados en una serie de eventos en varios lugares del mundo, también en Cuba, para conmemorar el hecho. Y también para intentar hacer un llamado a atención a la comunidad internacional, porque lo que ocurrió contra mi padre y contra Harold Cepero hace 10 años, volvió a ocurrir en Cuba hace un año y continúa ocurriendo en mi país. La única manera de frenar en algo la impunidad en medio del totalitarismo es con la acción de la comunidad internacional. Rosa, ¿qué ocurrió ese 22 de julio hace 10 años, lo que mañana conmemoramos? Y también quería preguntarte, ¿cuál es el legado de tu padre para hoy en Cuba, digamos? Bueno, yo recomiendo a todos los que nos escuchen que busquen los reportes legales publicados hasta ahora por la organización internacional Human Rights Foundation, también desde el centro Kennedy en Washington, que han sido nuestros abogados frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que por cierto hace más de 8 años que tiene el caso, que debería haber publicado ya el informe, la sentencia de la Comisión. Nosotros esperamos que lo haga en cualquier momento y esperamos además que sea que sea una condena al Estado cubano por el asesinato de mi padre y de Harold Cepero. Mi padre y... Bueno, mi padre sufrió amenazas de muerte durante toda su vida, pero en los últimos años las amenazas se hicieron más intensas y en el último año de su vida sufrió varios atentados, uno de ellos junto a mi madre, unas semanas antes del atentado que terminó con su vida. Ese día ellos estaban viajando en un auto junto con dos extranjeros, la única manera que mi padre tenía de viajar por la isla era cuando extranjeros, amigos, solidarios visitaban la isla y podían entonces alquilar o rentar un auto que no les rentarían a mi padre. Y les servían de chofer, básicamente. Eso pasaba muchas veces al año, muchos amigos de diferentes partes del mundo. Sobre todo los jóvenes que iban a conocer a mi padre porque admiraban su trabajo o porque conocían del movimiento, se quedaban dos o tres días ayudando de esa manera al movimiento cristiano de liberación y al movimiento democrático cubano en general. Esta vez lo seguían agentes de la seguridad del Estado, como casi siempre pasaba. Estoy acostumbrada a salir con mi padre y que nos estén siguiendo todo el tiempo. La diferencia es que uno de los autos que lo seguían esta vez los invistió por detrás y los sacó de la carretera. La evidencia que sabemos, la información que sabemos a partir de los testigos, a partir también de los sobrevivientes y a partir de las pocas pruebas a las que hemos tenido acceso, es que agentes de la seguridad del Estado sacaron violentamente inmediatamente a los extranjeros. Separaron al grupo y unas horas después mi padre y Harold nos informaban que estaban muertos. Y por supuesto nos informaban los amigos que pudieron llegar al hospital antes de que lo militarizaran y lo cerraran completamente. Todavía nosotros estamos esperando que las autoridades formalmente nos los informen. De hecho, todavía estamos esperando que formalmente o informalmente nos entreguen el informe de autóxia de mi padre y de Harold Cepero. Inmediatamente tuvimos acceso a los mensajes de texto que los sobrevivientes pudieron enviar antes que le quitaran los celulares y los pasaran de la sala del hospital a la prisión directamente secuestrados. Y los mensajes hablan de auxilio. Estamos rodeados de militares. Un auto nos invistió y nos sacó de la carretera. No sabemos dónde están los demás. Sobre todo refiriéndose a mi padre. Esto junto con toda la poca evidencia en realidad que se ha podido recuperar junto con la información de los testigos, incluso de la policía, porque cuando la seguridad del Estado actúa, cuando el cuerpo de inteligencia actúa, no siempre, todas las demás agencias, o sea, la Policía Nacional, por ejemplo, está informada, ¿no? Y llegan, aunque forman parte del aparato represivo, empiezan a hacer su trabajo y empiezan a hablar de más, mucha de esta información. Se filtró, por ejemplo, la primera acta del capitán de la policía que llegó al lugar y la llevó en el hospital. Narra directamente que Ángel Cazomero, el español que iba manejando, decía, ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué nos están haciendo esto? Menciona a otros hombres que estaban en el lugar. Por supuesto, nada de esto se mencionó. En el juicio circo, luego que le hicieron al español, donde absolutamente toda la evidencia se oscureció o no se tuvo en cuenta, ni tan siquiera se habló, por ejemplo, del auto, para que le sirviera al régimen cubano, para tener un chivo expiatorio al que condenar y luego chantajear a España para sacarlo. Desde entonces, ni el gobierno español, ni el gobierno sueco, el otro extranjero, que estaba también en el auto, era sueco. Ninguno de los dos gobiernos han ayudado en nada para esclarecer los hechos, ni siquiera teniendo en cuenta que mi padre era un ciudadano español. Pero bueno, sabemos que ambos extranjeros salieron del país compactos con estos gobiernos, mediante chantaje. Con estos gobiernos, y bueno, toda esa información está en los informes legales, toda esa información está también en la audiencia pública que tuvimos con la CIDH en diciembre del año pasado, también la pueden buscar en el canal de YouTube de Cuba de CIDH, o directamente, en mi perfil de Facebook está la audiencia completa, con toda la información, con todos los testimonios, con las evidencias, las pocas evidencias periciales que existen, pero bueno, todo lo que existe es suficiente para demostrar que mi padre y mi amigo, Jalo Cepero, que tenía 32 años, en el momento en que fue asesinado, murieron como resultado de un atentado perpetrado por agentes de la seguridad del Estado del régimen cubano, cuyas órdenes en el año 2012, en julio del año 2012, solo pudieron venir de parte de Fidel y Raúl Castro directamente. En ese momento, con la intención precisamente de eliminar al hombre y a su obra. En ese sentido, fracasaron ampliamente, el legado de mi padre lo hemos visto. ¿Cómo sigue vigente hoy el legado de tu padre? El legado de mi padre lo hemos visto renacer. En el pueblo cubano, escuchábamos a los jóvenes manifestarse durante los últimos dos años, repitiendo frases de mi padre, los jóvenes frente al Ministerio de Cultura, exigían el derecho a tener derechos. Hemos visto cómo esa movilización ciudadana, por la que tanto trabajó mi padre, que movilizó a decenas de miles de cubanos para reclamar sus derechos, se repite ahora por cientos de miles de cubanos en las calles, reclamando precisamente esos mismos derechos por los que mi padre y Raúl entregaron la vida. Rosa, hace 63 años que está vigente el régimen cubano. En tu visión, según tu visión, como cubana, como activista, como disidente, ¿qué factores han hecho posible esto que haya durado tanto tiempo que siga vigente este régimen autoritario en Cuba? ¿Cuáles han sido los factores? El régimen cubano llegó por la violencia, y se ha mantenido 63 años por la violencia, y por la represión. La voluntad del pueblo cubano, sobre todo después del 11 de julio, es muy clara, y es una voluntad de cambio de sistema. Yo creo que esa voluntad ha estado ahí por décadas. La realidad de fondo, o sea, la realidad última, es que estamos hablando de un Estado con todo su poder, con todos sus recursos, con todos sus ejércitos, que son por lo menos tres, con todas sus agencias represivas, contra familias, que es al final lo que compone la sociedad de un poquito más de 11 millones de cubanos que viven dentro del país en este momento, y que es un pueblo desarmado frente al terror, frente al terrorismo de Estado. Y yo creo que esta es la razón fundamental, sobre todo en estos momentos, sobre todo en los últimos años, es lo que sostiene al régimen en el poder. De hecho, es un régimen tan débil que lo único que tiene es la violencia frente a sus ciudadanos. Respuestas no tiene, propuestas no tiene. La vida del cubano en este momento cuesta diez veces más de lo que costaba hace poco más de un año. La realidad de miseria de mi país es dramática. El año pasado, según el índice Hanke, Cuba fue el país más miserable del mundo. La situación socioeconómica es tan grave como la situación política, y es un resultado, por supuesto, de la situación política, ¿no? De que no haya una posibilidad para el ciudadano medio de prosperar con el fruto de su trabajo, porque simplemente está totalmente privado de derechos fundamentales, ¿no? Como es el derecho a la propiedad o a la empresa privada, o a expresarse libremente, o a salir y entrar del país en el momento que lo estime conveniente, o a educar a sus hijos en la manera en que lo estime conveniente. Por supuesto, a esta realidad así de concreta que están viviendo los cubanos y que describe la manera en la que se ejerce el poder en mi país, hay que agregarle una serie de factores que tienen que ver desde con la propaganda comunista, con el apoyo que ha tenido el régimen cubano desde sus inicios, primero, del bloque soviético, apoyo económico concreto, millones de dólares todos los años allí, inyectados a la economía hasta, bueno, hasta los recursos del pueblo venezolano, que también han sido enviados de manera sistemática al régimen cubano, y que por supuesto no los ha invertido en el pueblo cubano, los ha invertido en el aparato represivo, los ha invertido en la maquinaria propagandística, y los ha invertido en la infiltración política y en el aparato criminal en el resto del hemisferio y en el resto del mundo, ¿no? Desde las escaramuzas bélicas en África hasta en Centroamérica, desde la infiltración del movimiento guerrillero, desde los inicios, desde los inicios, y los inicios están en 1959, ¿no? En el 64, cuando se crea el ELN, esta guerrilla colombiana, sus fundadores se pasaron el 63 en la cordillera de la Escambray en Cuba, entrenándose, ¿no? Es una guerrilla cubana-colombiana, que tiene ya décadas, ¿no? Y es en esto que se han gastado los recursos del régimen cubano, desde esas guerrillas hasta los movimientos sociales, hasta los partidos políticos, ¿no? Hasta la creación del Foro de Sao Paulo. En los 90, cuando colapsa el campo socialista, y por supuesto, ¿quién es el primero que llega al poder con esa plataforma creada por Fidel y por Lula? Bueno, Hugo Chávez, ¿no? Y desde ahí podemos contar la historia de los últimos 25-30 años de América Latina y la cosecha de complicidad que el régimen cubano ha hecho en toda la región, ¿no? Donde de pronto vemos a un presidente mexicano chantajeando a Estados Unidos porque no invita a una dictadura totalitaria y sangrienta a la cumbre de las Américas. Bueno, todos estos factores también, también han ayudado a que ese régimen se mantenga durante tanto tiempo, ¿no? Es una, al interior, es un régimen del terror, es una cultura del miedo que se traduce, decía mi padre, en una cultura de la simulación. El ciudadano no dice, no dice lo que piensa, pretende todo el tiempo, porque si no lo hace, sabe. Lo que le puede costar, yo creo que ese miedo se rompió de manera irreversible en nuestra sociedad. No es que no tengamos miedo, es que no nos estamos dejando dominar por él, y lo vimos el 11 de julio, hay un antes y un después de esa fecha en mi país. Y ahí justamente te quería llevar, ¿qué es lo que ha cambiado, que se vio justamente hace un poquito, un año y diez días en Cuba? ¿Qué ha cambiado en los cubanos? ¿Qué pasó que ahora se están viendo protestas, la gente ha salido a protestar masivamente, a reclamar sus derechos? ¿Qué pasó de fondo, en el tejido social? Yo creo que lo que cambió fue el pueblo. Y eso es un paso fundamental, es esencial, ¿no? Nada pasa sin los cubanos, decía mi padre, ¿no? No hay cambio real sin los cubanos. Por eso todo eso que vivimos con el cambio de política de la administración Obama, los cambios de Fidel a Raúl, de Raúl a su títere Díaz-Canel, nada de esto es un cambio real, porque cada una de estas etapas excluyen en primer lugar al pueblo cubano, y ese pueblo quiere un lugar en la mesa, y lo está exigiendo al mayor costo posible, ¿no? Que es la propia vida, al mayor costo posible, que es la seguridad de la familia, que es la libertad. Hay más de mil presos políticos en este momento, hay al menos 150.000 cubanos que han salido del país en los últimos siete meses también, por una operación orquestada entre el régimen cubano y el régimen de Daniel Ortega, la influencia en la región les da para crear este tipo de operaciones, por supuesto con el objetivo de chantajear a los Estados Unidos. Pero aún con todas estas cosas ocurriendo, aún con la miseria galopante que hay en nuestro país, aún con el terrorismo de Estado aplicado todos los días. La semana pasada vimos a la gente nuevamente en la calle, en varios lugares del país. La situación, yo creo que la situación es muy difícil, no creo que sea sostenible para el régimen cubano, ahora el pueblo cubano está sufriendo en grado extremo, y está viviendo todos los días un peligro extremo, y no hay respuesta internacional, no hay apoyo internacional al nivel que debería existir, no entendemos cómo las pocas democracias reales que quedan en nuestra región no entienden la gran oportunidad que el pueblo cubano está proveyendo. Rosa, justamente al tema internacional te quería llevar, y específicamente a la gestión de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ¿cómo evaluaría su gestión? Y después te voy a llevar a otro también personal internacional. Bueno, si se evalúa a partir de lo que está pasando en la región, es totalmente ineficiente y indeficiente. Lamentablemente nuestro pueblo en particular ha sido mayormente ignorado por la alta comisionada de Derechos Humanos, las razones tendrá que darlas ella, y tendrá que explicarlo ella. En algún momento, hace poco, por primera vez, se tuvo una reunión de unos minutos con algunos activistas cubanos. Después del 11 de julio vimos alguna declaración, pero estamos hablando de la dictadura más larga de nuestra región, del único totalitarismo comunista, en nuestro hemisferio que asesina a sus oponentes, y en ese sentido hemos tenido muy poco o ningún apoyo de parte de la alta comisionada. ¿Y qué opinión te despertaron las declaraciones del Papa Francisco cuando en una entrevista relacionada con Cuba dijo que con Raúl Castro tengo una relación humana, y además dijo que Cuba es un símbolo? ¿Qué nos puedes comentar sobre estas declaraciones del Papa? Sí, es un símbolo, es un símbolo del terror, es un símbolo de la represión, es un símbolo de la avaricia, es un símbolo de la codicia, es un símbolo de la descristianización, y esto lo sabe su santidad, y es un símbolo de muerte. Es muy doloroso para el pueblo cubano, que no es un pueblo intrínsecamente católico, pero que cuando escucha al Papa espera solidaridad, es también muy lamentable, es muy doloroso para los católicos cubanos, que de su santidad, que del Papa esperamos compasión, esperamos caridad. Y también es muy dramático porque el mundo escucha cuando el Papa habla. Y en sus declaraciones respondían a una pregunta muy concreta, y es cuál es el mensaje para el pueblo cubano. Y en esas declaraciones no escuchamos un solo mensaje para el pueblo cubano. Esas declaraciones dejaron abandonado al pueblo cubano, dejaron abandonado a los más de mil presos políticos, a sus familiares, dejaron indefensos a los cubanos y omitieron las aspiraciones más legítimas y más básicas de nuestro pueblo por la democracia, por la justicia social, por la libertad, por la paz. es realmente muy doloroso escuchar que cuando se le pregunta por el pueblo cubano lo que tiene que confesar es una relación humana con el representante de una dictadura asesina, asesina de tantos cubanos, asesina de mi papá y de Harold. Es también, yo creo que son declaraciones injustas con muchos sacerdotes religiosos, con laicos cubanos, que sí están acompañando al pueblo cubano y en un camino que es un camino de liberación. Camino de liberación, exactamente. Te voy a llevar a una pregunta de otra declaración y después vuelvo un poco al camino, a este camino de liberación. Recientemente, el presidente de Chile, Gabriel Boric, declaró que no estaba de acuerdo con la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas. ¿Qué opinión podés comentarnos sobre esta declaración? El sistema interamericano es muy claro. La Carta Democrática Interamericana es muy clara y habla del derecho de los pueblos a la democracia y no de los dictadores al poder. con lo cual aquí no hubo ninguna exclusión. Aquí se construyeron las reglas y de hecho sí se invitaron a representantes del pueblo cubano. El pueblo cubano no tiene representantes electos hace 70 años. Hace más o menos esta cantidad de años que en mi país no hay elecciones libres, justas y plurales. Yo creo que es muy importante usar los mecanismos que quedan en nuestros sistemas legales nacionales e internacionales. Al menos eso, ¿no? Al menos eso si no hay si no existe la voluntad política para tomar acción en favor en solidaridad con el derecho a la democracia de los pueblos al menos respetar las reglas dentro del sistema interamericano y no invitar a la mesa a aquellos que están todos los días violando esos derechos, ¿no? Al presidente Boric la invitación permanente a ponerse de lado del pueblo cubano y a tomar acción para ayudar a ese pueblo que quiere lo mismo que quiere el pueblo chileno que quiere vivir en paz, en democracia y en libertad. Rosa, tu padre decía la noche no será eterna ¿cuál es el camino para terminar con esta noche en Cuba y cuál crees que es el rol del pueblo cubano y de la comunidad internacional y de los que te estamos viendo lo que estamos escuchando acá, ¿no? El pueblo cubano es el protagonista del pueblo nosotros como cubanos somos los protagonistas de nuestra historia y no estamos evadiendo el papel no estamos evadiendo el rol todo lo contrario y el mundo ha podido verlo en los últimos años y sobre todo en el último año ahora el mundo también ha podido ver como un millón de personas en las calles de Caracas no da el traste con esa dictadura ¿por qué? porque es importante el apoyo internacional el apoyo estratégico son importantes las acciones llevadas a cabo por la comunidad internacional para que esa presión que el pueblo en Cuba en las calles porque no queda otro remedio porque no queda otra herramienta porque el sistema está completamente cerrado para ser imposible usar el sistema contra el sistema y es un sistema del terror o sea lo único que nos queda a los cubanos es la desobediencia civil lo único que nos queda a los cubanos es el estilo de Martin Luther King y ese es el que estamos asumiendo con un camino muy claro ¿no? con una transición ordenada con una propuesta de plebiscito vinculante para cambiar ese sistema de manera institucional y de manera ordenada pero esto lleva un paso determinante aquí y es forzar a ese régimen criminal a someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía eso se logra en primer lugar con la movilización ciudadana y los cubanos están movilizados dentro y fuera del país pero eso requiere también el apoyo y la presión de la comunidad internacional hay una pinza entre la que tenemos que poner a ese grupo de mafiosos que está en el poder en Cuba y esa presión es diplomática es política esa presión es económica porque hay intereses individuales económicos en el mundo en el mundo entero muchos de ellos además en casi su totalidad son intereses criminales porque son operaciones económicas criminales y está en las manos del gobierno de los Estados Unidos del gobierno de Canadá de cada uno de los gobiernos de nuestra región hasta el gobierno chileno el hacerles prácticamente imposible el continuar esa maquinaria económica criminal ese es el rol que tiene que tomar la comunidad internacional en este momento además no es un rol nuevo eso pasó o por lo menos en alguna medida importante pasó para ayudar al pueblo chileno a salir de la dictadura eso pasó para terminar el régimen del apartheid en Sudáfrica el mundo se unió para ayudar a terminar ese régimen y son ejemplos exitosos bueno los cubanos los cubanos queremos lo mismo los cubanos queremos derechos queremos libertad queremos democracia y además además en este momento en este preciso momento hacerlo por el pueblo cubano significa hacerlo por todas las Américas significa hacerlo por el pueblo venezolano por el pueblo nicaragüense por el pueblo boliviano de ninguno de esas dramas estaríamos hablando sin la acción del régimen cubano y del aparato de inteligencia del régimen cubano así que queremos una región estable si queremos una región en paz si queremos una región libre y democrática de ciudadanos libres bueno pues tomar acción solidaria en favor del pueblo cubano es un paso de autopreservación Rosa María voy a tomar una o dos preguntitos del público y vamos a cerrar que yo sé que ahora tenés una ceremonia muy importante así que voy a preguntar Ana María Hansen pregunta del público qué noticias se conocen de la situación que viven los detenidos por las protestas hay acceso de la familia o la prensa a ellos puedo tomar las dos a la vez perdón porque si realmente tengo que ir las dos a la vez después no esa pregunta esa pregunta ahí estamos ya sí muchas gracias muchas gracias muchas gracias por esa pregunta porque la la situación es terrible muchos de los detenidos del del 11J fueron además torturados algunos de ellos todavía lo son José Daniel Ferrer líder de una de las organizaciones en una organización más grande de oposición dentro de la isla también uno de los líderes de Cuba de SID estuvo por ejemplo 35 días desaparecido dentro de la prisión sin conexión ninguna con con su familia que lo pudo ver después durante dos minutos estuvo en huelga está en una celda tapiada está sometido a torturas psicológicas a ruidos constantes y esto es y esta es la manera en que tratan a uno de los presos políticos más reconocidos dentro dentro de la isla en este en este momento estamos hablando también de niños 16 17 años condenados hasta 8 años de prisión de mujeres de al menos 130 mujeres que están en estos momentos también condenadas por haber salido a la calle gritando libertad una de ellas Zaili Navarro que fue llevada directamente desde la sala del tribunal hacia la cárcel de mujeres encadenada de pies y manos que hizo Zaili Zaili fue el día siguiente de las protestas a la estación de policía a preguntar por los desaparecidos del día anterior por esa razón está condenada a 8 años de privación de libertad su padre Félix Navarro otro líder opositor está condenado a 9 estuvo con él en la estación de policía el terror que están viviendo estos estos héroes del pueblo cubano y sus familias es constante y es extremo y además son todo el tiempo utilizados también por el régimen cubano como como moneda como moneda de cambio es realmente una situación insostenible es una situación humanitaria para cada una de estas familias para cada una de estas familias también y es una de las razones por las cuales urge el apoyo de la comunidad internacional muchas gracias Rosa María Payá por haber venido hoy con nosotros muchas gracias a todos los que nos están escuchando a todos los miembros de la red libero también que nos apoyan y hacen posible este periodismo así que bueno terminamos nos volvemos a encontrar en una próxima edición de conversaciones del libero muchas gracias a todos muchas gracias gracias a todos el libero la realidad como no la habías visto haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red libero